¿Y qué harías por un millón de pesos? Oye amiga, ¿por cuánto dinero gritarías aquí enfrente de todos? ¿Dienes hacia atrás? No, ni por un millón de pesos Hombres Bro, por un euro, te estrellarías en ese árbol, ya Dame ese euro ¿Y qué tal por la mertierra? ¡Qué asco! Haría lo que fuera por un euro Incluso derraparía Lo pude haber hecho por menos dinero Muy bien, te lo ganaste Perfecto, oye, ¿y tú por un euro harías? ¿Qué cosa? Pide lo que sea, no importa lo que sea, yo lo voy a hacer ¡Ya lo dame ese euro!